El proceso de superación que nos impone la modernidad hace que nuestra formación profesional sea cada vez más competitiva. Por eso, estudiar dos carreras en simultáneo es una gran ventaja que nos permite obtener doble grado. Hola, soy Diego Segarra Preser, estudiante de Ingeniería Empresarial de la UCIL y de International Business en San Ignacio College de Estados Unidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ramos, en Universidad San Ignacio de Lodio del Estudio de Comunicaciones en San Ignacio College, Estudio Marketing. El programa de doble grado ofrece a nuestros alumnos obtener dos grados, un bachillerato peruano a través de UCIL y un bachillerato norteamericano a través de San Ignacio College. Con seguridad, terminar con dos carreras en menos de seis años me va a permitir ingresar a un mundo laboral cada vez más competitivo y exigente. Yo creo que es muy importante en el ámbito laboral, ya que nos ayuda a insertarnos de manera mucho más fácil y simple, y es muy importante a nivel también global. Sus alumnos del programa tienen la opción de viajar a Miami, en donde está ubicado San Ignacio College, y así acceder a su primera experiencia de internacionalización. Estar aquí en Miami es una oportunidad muy grande, es una nueva experiencia, ya que te ayuda a ser independiente. Con mis compañeros nos podemos relacionar mejor, organizamos nuestras cosas y podemos tomar decisiones propias. Una oportunidad que en verdad te va a ayudar tanto internamente como académicamente. San Ignacio College realmente está súper preparada para vivir esa experiencia. Las clases realmente son muy buenas y el hecho de que nos instruyan siempre a leer los libros en inglés, dar las clases en inglés, nos ayuda un montón a mejorar el idioma y a crecer. El compañerismo que existe entre todos los alumnos es un compañerismo muy lindo, muy solidario, ya que lo transmitimos en el día a día y también a la hora de los estudios. En caso de que uno no aprenda las cosas tan rápido, sabemos que siempre tenemos un compañero al lado del cual nos va a apoyar de esa manera. Las casas aquí son del tamaño propicio como para que todos puedan vivir así en armonía y puedan tener cada uno su espacio, su espacio para estudiar, para hacer sus actividades. Puedes ir con tus amigos al gimnasio, puedes ir a la piscina con todo el grupo de gente, se juntan también en las casas. La vida en sí es muy buena, es una buena calidad de vida. El compañerismo que hemos desarrollado es realmente increíble y estamos como que seguro de que al llegar a Lima esta unión va a seguir. El alumno del programa doble grado puede obtener el bachillerato americano en Business, International Business, Marketing, Society, Management, simultáneamente al que va a obtener aquí en UCI. A los chicos que piensan postular doble grado, no lo piensen dos veces. Es una oportunidad única que no se va a volver a repetir.